La Comunidad de Madrid mejora en cuanto a los datos del coronavirus. Ya se ha observado un descenso notablemente del 60% de los contagios. En las dos últimas semanas se ha situado ya en 611 casos por 100.000 habitantes a tan solo 14 días. En cuanto al número de ingresos, la situación ha mejorado. Ya son 1.600 pacientes de los cuales sólo únicamente 80 han precisado asistencia en unidades de cuidados intensivos. De momento no se descarta que pueda crearse una octava ola de contagios después de las vacaciones como ha sucedido en varias ocasiones anteriores. Actualmente se está muy pendiente también de la evolución de la mutación centauros, una subvariante procedente de la India. En la última ola, la séptima, han descendido los ingresos que ya ha habido un 67% menos que en las previas. Cabe destacar también que en esta séptima ola la media de edad de los pacientes ha sido completamente superior. Además, también preocupa la viruela del mono. Se han diagnosticado ya 1.695 casos en la capital, una cifra bastante considerable.